Tú te quieres ir Y no piensas que será de mí Dime qué pasó Y ahora quieres olvidar mi amor Pero estés donde tú estés En ti siempre pensaré Porque tú eres mi primer amor Y en las noches andaré Ocultando tu querer Pensando porque lo nuestro terminó Por siempre tú serás Mi único amor Por siempre vivirás Aquí en mi corazón Por siempre serás Mi único amor Por siempre vivirás Aquí en mi corazón